Bueno, bueno mi gente, aquí les traemos esta Lulume Farmhouse que de verdad es una hermosura Pues vamos a dar el precio al final del video, después del recorrido por dentro Mi nombre es Juan Chic Y como siempre aquí está Héctor Chic Brevemente antes de ver ahí alrededor o interior de esta casa Quiero mandarle saludos ahí a nuestro paisano que están mandando ahí mensaje por medio de Instagram Ya que también están ayudando ahí, pidiendo que mandara saludos Pues aquí les va señores, la gente de Sinaloa, la gente de Culiacán, de México, Guatemala, de La Mesía También de Phoenix, Arizona, Los Ángeles, California Ahí está mi gente, espero que este video sea interesante para ustedes Acuérdense también de dejar su pulgar arriba Dejan sus comentarios de donde nos están viendo pues para mandarle saludos para el siguiente video Y pues aquí vamos, que les parece, la verdad que sí es una hermosura Acuérdense que el nombre de esta casa voy a poner ahí en la descripción también Y pues obviamente vamos a ver alrededor, como ustedes pueden ver aquí Que esta casa viene con un Porsche enfrente Que la verdad ya no hay necesidad de gastar dinero con ese Porsche Vamos aquí Y también nos van a disculpar por el audio ya que estamos grabando cerca de una carretera principal Aquí les voy a enseñar La carretera viene haciendo ahí, pasan camiones grandes Así que yo sé que va a haber mucho ruido en el video Pero disfruten este video lo máximo, lo más que pueda ¿No Héctor? Por supuesto que sí Está muy padre esta casa El color, mi lodo Y pues también me gustaría darles una invitación aquí en este canal Que se suscriban al canal también, como dijo Héctor, dejan un pulgar arriba Tocan la campanita de notificaciones porque amigos Subimos muchos videos de casas móviles Así como esta casa que está aquí Unas más que ahorita vamos a subir también Que son hermosuras Para que ustedes amigos tengan más ideas sobre los precios De casas móviles en Estados Unidos Así que vamos aquí Alrededor de esta casa brevemente Héctor, ¿de cuántos cuartos esta casa? De tres cuartos y dos baños Tres cuartos, dos baños Y también si ustedes quisieran ayuda Cómo comprar una casa Donde se compran las casas más baratas Donde se consiguen casas usadas Ya saben qué hacer Mándenos un mensaje allí en Instagram Y nosotros vamos a tratar la manera de ayudarlos Así que vamos aquí brevemente Esta casa obviamente que es una doble Ustedes pueden ver ahí en el video De doble Y pues vamos a ver esta casa móvil por dentro Esta Lulumin Farmhouse Este, en español vendría siendo una casa de campo Y pues vamos aquí Bueno señores, ¿qué les parece? La verdad que a mí sí Estas casas amigos cada día me sorprende Que la verdad Tiene un estilo muy único Así como esta casa Que es una casa de campo Farmhouse Y pues ustedes se pueden Como para rancho Para rancho Este, se siente Se siente este La vibra La vibra cuando uno entra Que sí es una casa Hermosura Es una hermosura Y pues aquí como vemos Como podemos ver Con estas decoraciones que tiene Que sí vale la pena Ver este video Ya que también pueden tomar ideas Cómo decorar una casa Con este color Que es un color blanco Y pues este Vamos a recorrer Esta es la sala Héctor, ¿alguna palabra? Ah, pues la verdad Sí me llamó Demasiado la atención De esta casa El adorno que tienen aquí Vamos a ver aquí también Que es algo único Y ahí Para poner tu televisión Y ahí está Y vamos aquí brevemente A ver Este La cocina También está el comedor Pero antes que nada Aquí les voy a enseñar El comedor ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que ustedes Ya me han escuchado En los videos Que a mí me gustan Las casas con ventanas Ya que Se siente Como que hay más luz Por dentro Así que me gusta eso No me gusta Estar en una casa Bien oscura Así que como esta casa Podemos ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete ventanas Aquí del comedor Y la cocina Pues yo creo que es una Muy buena opción Ya que pues así como les digo Que a mí me gustan las ventanas Pero si cada quien Con su opinión Cada quien con sus deseos Si ustedes les gustan Casas así Si no les gustan Casas con ventanas Vayan al canal Y buscan uno ahí Que tenemos casas Que tiene Menos ventanas Que esta casa Así que ahí está Aquí vamos con el comedor En decoración De este lado De la cocina Es algo único Y aquí para poner Tus cosas Está muy bonito Y allá también Otra de las cosas Que me gustaría hablar De la cocina Es que También amigos Tienen la opción De salir aquí Puedes abrir la puerta Héctor Tienen la opción De ir ahí afuera Con esta puerta Sin necesidad De pasar ahí A la sala O al comedor Así que Yo creo que es una Muy buena opción Y pues ahorita Vamos brevemente A ver Que nos encontramos Con la casa Héctor ¿Nos puede explicar Que tenemos aquí? Pues viene siendo De aquí Como un armario Para poner tus cosas Ya que ahí está De la lavandería Para lavadora Y secadora Así que ahí está Buen tamaño Y pues amigos Si ustedes se preguntan Este ¿Cómo podemos Comprar esta casa? Amigos Este Nada más necesitan Diez mil dólares De De down payment Y Pueden agarrar Esta casa A pagos Así como les digo Ya saben Así que vamos aquí Aquí también Tenemos más armario Que podemos Este Colocar nuestras Toallas O como usted Desea de poner aquí O también poner Toda tu colección De zapatos Así que ahí está Héctor ¿Tienes una mejor idea? Aquí tenemos Cajones Para guardar Sus calcetines Así que amigos Ahí está el pasillo Ustedes pueden ver En el video El color Que sí es Muy bueno Me gustó Y pues aquí Vamos con el primer cuarto Que tiene Tiene un buen tamaño Buen espacio Para una cama Tu televisión Tu computadora Para Jugar videojuegos O otras cosas Que ustedes pueden agregar Su armario Que También es un buen espacio Así que aquí vamos Bueno Como podemos Observar aquí En este lado Aquí tenemos un baño Este Esta casa móvil O esta casa Double white Viene con dos baños Y pues aquí podemos observar Con El baño No sé No sé Sí que Héctor Aquí seguimos El segundo cuarto Que también Este Ustedes Mucha de la gente Agarran Cuartos Como para Hacer Una Cine O Lo pueden agarrar También Como gym Como gimnasio Pero ya Mucha de la gente También Ya lo ocupan Como cuarto Cuarto Ya quedan Ya al gusto De cada quien Y aquí seguimos Con el cuarto Principal El cuarto principal Que viene haciendo Una Master room Ustedes ya saben Yo creo que Muchas de las veces He explicado ahí En los videos Y pues También brevemente Aquí podemos ver La división De la casa Del double white Este Cuando ustedes Compran esta casa Se divide Y pues Vendré haciendo Dos camiones Para mover esta casa O este Dos Sí verdad Dos camiones Y pues también amigos Estamos grabando Desde el estado De Kentucky Pero así como dijo Héctor Este Saludos a todos Los que están viendo Nuestros videos Este La verdad que Agradecemos mucho Y pues sin ustedes Que Héctor No somos nada No somos nada Gracias por el apoyo También Por sus buenos mensajes Que están mandando Ahí en medio De Instagram Este Ya le había mencionado Hace rato Si ustedes Este Quieren un saludo Para el próximo video Mándanos un mensaje Ahí en Instagram De donde nos están viendo Y pues con gusto Y pues con gusto Lo haremos Y pues si ustedes Se preguntan Se ve que Vienen a dejar En California Amigos No van lejos No van a entregar lejos Están tratando De entregar Nada más En el estado De Kentucky Pero si ustedes Pero si ustedes Aquí hay dos ventanas Aquí hay dos ventanas Pequeñas Aquí también Hay dos ventanas Grande Y pues amigos El armario Es enorme Que si Tiene un buen espacio Y que nos falta Héctor Ver el Dar el recorrido Ahí del baño Del cuarto principal Otra de las cosas Que si me gustó De este Las puertas del baño Es que Esto Es Si Bueno A ver si sirve Bueno No 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 Esta ahí Esta amarrada Pero amigos Este Esto Nada más Que Héctor Se desliza Se deslizan Nada más Estas puertas Yo creo que Es una buena opción Ya que cuando Las puertas se abren Como que Toma espacio En esta ocasión No porque Están tratando De ahorrar Más Espacio Y pues vamos aquí El baño La verdad que Es un buen tamaño También Con dos lavamanos Dos espejos Este Yacuzzi La regadera Y El toilet Aquí viene El toilet Bueno amigos Este Obviamente Están aquí Ustedes Por el precio Y también El tamaño Así que Vamos de vuelta Vamos aquí Nos puede dar el precio Héctor También el tamaño Esta casa Tiene un tamaño De 32 Por 70 Ya la habían Mencionado De 3 Cuartos Dos baños Y tiene un precio De 119 Mil 900 Dólares Así que mi gente Espero que les gustó Este video Ya que Nuestra atención Es de ayudarlos Con los precios Y pues también Locaciones Ya que En Estados Unidos O aquí En el estado De Kentucky Hay muchas Locaciones Y pues aquí Así como les dije Ahí les dejé La dirección De esta casa Móvil Para que ustedes Puedan venir a ver En persona Y pues Este ¿Quién más Héctor? Saludos a todos Espero que este video Fue su agrado No se olviden De dejar su pulgar Arriba Saludos a todos Se cuidan mucho Y hasta la próxima Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!